Estoy dormido, y que me traigan aquí, México lindo y querido, si muero lejos de ti. Ay, caray, caray, que bonita es mi tierra, que bonita, que linda es. Voy a cantar un ruido, escuchen muy bien mis compas. Para la reina del sur, transmitante muy famosa, nacida allí en Sinaloa, daño Teresa Mendoza. El muero le dijo a Tere, te dejo mi celular. Cuando lo escuches, mi vida, no trates de contestar. Es porque ya me torcieron, y tú tendrás que escapar. El muero David era, piloto muy arriesgado. Al carnet del necio de Arjuez, los hizo muchos matados, y en una de una estación, en la sierra lo mataron. Hijo, en mi pan o balón, Teresa Mendoza, vas a escapar. Tengo un amigo en España, a quien te puede esperar. Me diga muchos favores, y te tendrás que ayudar. Tengo un amigo en España, a quien te puede esperar. ¡Gracias! Cuando llegó Aleía, luego le cambió la suerte. ¡Gracias! Con San Diego, piscera, juntaron castas de fe. ¡Con Casi y vende que otro lugar a los dos continentes! Manolo Céspedes dijo, de ellos es muy arriesgada Levanta el ladrón a Francia, África y también a Italia Hasta los rusos lo encombran, es una tía muy pesada Juntos frente al acento que se usa por lo de España Es matoso que la alfía, como la más novedad A muchos lo sorprendió, derecha la mexicana A veces despierta el día de su tierra, se acordaba Los botas de compadinos y la vestura de camaras Usaba cintos viciados, esquina cuando brindaba Era la reina del sur, aquí en su tierra nace Tienes a la mexicana, al otro lado del mar Una mujer muy valiente, que no la van a olvidar Luzia desapareció, derecha la mexicana Dicen que está en la prisión, otros que viven en Italia En California, en California, en California, en Miami, en la unión americana En la cantina el 2 de hoy, los breves se emborrachaban Con dolores en la vuelta y sus pistolas bajadas Y sus troconas de daño, que afuera venían carniadas Uno era de Sinaloa, el otro era de Durango Alegua celestrada, que andaban en malos pasos Son gallitos que no asustan, la muerte vino al balazo Le traigo este regalito, y un trago pa' que lo dejé La noche es larga mi amigo, no quiero que se me canse Acaso no es Sinaloa, ni sé, ni modo que se me rafé Soy Sinaloa, y quiero felicitarlo Tiene buen conocimiento, y no voy a desahirarlo Ella es pa' calgarito, y el trago pa' que lo dejé Oiga mi voz Sinaloa, lo invito a tomar contigo Pero le advierto una cosa, tengo muchos enemigos Que me quieren dar el corazón, busquen sabrán los motivos Hacen por la invitación, no lo voy a desahirar Yo también tengo los tíos, y hasta queriendo matar Dejen los gays que aparezcan, no se la van a probar Cuando hacia allá por Durango, oiga mi dulce aloeste Ahí tienes un pobre casa, porque algún día se le ofrece Si en algún juego se vive, pues no lo pienso dos veces Yo mismo le digo yo, cuando hacia allá por mi tierra Yo soy de Banagiracuatu, muy pegadito a la sierra Te espero para invitar, otra buena borrachera Te espero para invitar, otra buena borrachera